Estamos con Claudio del Vecchio en Arbentron, provincia de Santa Fe, se está cosechando trigo. Claudio, ¿qué superficie aproximada en porcentajes se hizo de trigo en esta región y qué cultivo van a ponerle a ver arriba? Bueno, la campaña 24-25 tuvo la particularidad de que trigo se volvió a sembrar, digamos así, en los porcentajes que se viene haciendo en las últimas campañas. Alrededor de 20-25% de toda la superficie agrícola está ocupada por trigo, está siendo cosechada en este momento por nuestros productores. Y quizá el cultivo que se resignó un poquito en superficie fue el maíz, dado a toda esta situación de fin de la campaña pasada, un golpe fuerte de espiroplasma y chicharrita, ha hecho que ese cultivo esté en presencia en este momento en una superficie algo inferior, yo estimo alrededor del 10 o del 15%. Respecto a lo que me preguntabas, ¿qué hacemos acá arriba? Bueno, puntualmente en este lote estamos viendo niveles de humedad escasos en los primeros centímetros por estos días, por este momento, dado que la última lluvia ha sido 2 o 3 milímetros, así que no estamos tomando la decisión de sembrar hoy mismo. Estamos esperando un nuevo pronóstico, una nueva ocurrencia de lluvia, que si Dios quiere es hacia el fin de semana, para posteriormente hacer cultivo de soja de segunda. Previo a eso, tenemos que hacer un correcto control de las malezas que hay, ¿no? Bueno, el trigo, al finalizar su ciclo, da lugar, digamos así, al nacimiento de malezas. Un gran tema, una gran problemática, que sigue siendo foco para todos los técnicos y todos los productores, y sigue siendo un punto en el que hay que invertir bien y, bueno, de manera correcta, desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista también de cuidar el bolsillo, digamos así. El complejo de rama negra, el complejo de yuyo colorado, el complejo de gramíneas, son malezas que están ya presentes, instaladas en nuestros sistemas productivos, y requieren de una estrategia y de un manejo adecuado para, bueno, no llevarnos sorpresas después, en este caso sería en el cultivo de soja de segunda, ¿no? Donde no se hizo trigo, ¿cómo se llevaron los lotes para la gruesa? Bien, el resto de la superficie está hoy ocupada por lo que es el cultivo de soja de primera, se ha dado la particularidad en este caso de que soja de primera, después de esa lluvia que yo te comentaba del 13 de octubre, recién ahí se comenzó la siembra, y en el lapso de los últimos 10 días de octubre, y diría yo los primeros 10 días de noviembre, se sembró prácticamente toda la soja de primera en nuestra región. Eso es, digamos, una decisión que ha tomado el productor, porque obviamente ya estaba en la ventana de siembra adecuada, pero bueno, sin duda va a requerir, que si Dios quiere la campaña sigue bien, va a requerir de un ajuste en la logística de cosecha cuando lleguemos por allá, por marzo, abril, de manera interesante, porque hay muchas superficies sembradas. Esos lotes, lo que me consultabas desde el punto de vista de maleza, bueno, en general se llevaron adelante la mayoría con lo que nosotros llamamos un barbecho largo, es decir, una pulverización por allá por el mes de mayo, que permite controlar el fin del ciclo de las malezas de verano, y hacer un buen control sobre las malezas de otoño-invierno que arrancan su ciclo. Y actualmente, sobre los lotes recién sembrados, como se ve en las imágenes del cultivo de soja de primera, la mayoría de los productores han realizado seguro alguna aplicación de lo que nosotros llamamos pre-emergente, o barbecho químico corto, con una, podemos decir, una combinación de herbicidas que tienden a atenuar la problemática del complejo de maleza que yo te mencionaba. Con esto, el cultivo tiene un periodo de 15, 20, 25 días, en el que no va a haber nacimiento de malezas, y con la ocurrencia de alguna lluvia, seguramente, posteriormente, va a haber algún nacimiento y se va a tener que necesitar, o va a requerir de alguna posterior aplicación, ya en lo que llamamos post-emergencia de cultivo de soja. En un país donde el campo es la raíz de nuestra identidad, desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Conocemos los secretos del campo y las necesidades de cada cliente como nadie. El compromiso es permanente e inalterable, porque sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA. 50 años. Sembrando futuro. ERCA. 50 años.